El Mundial de fútbol, tiempo santo donde todo vale. El mundo entra en un vértigo paralizante mientras la suerte de unos, de todos, de alguna u otra forma depende de un balón. De una decisión depende de tu destino. Un muriente o un falso, una mirada perdida y se acabó. ¿Bueno? ¿Sabe lo que hace una hiena? Es el chingar que se mete en su territorio. No sale esa hiena. Esta es mi selva. En este mundo no hay justicia. Porque Dios nos perdona a todos. Perdona a todos nuestros pecados. La traición la hueles en el aire. Estos son días de gracia. La chingada con las reglas espesas son para los árbitros. Después de todo, vivir en México es juguarte la día con día. A veces ganas y la cuentas. A veces no. A veces ganas y la cuentas. A veces ganas y la cuentas. Gracias por ver el video.